Después de un tiempo me tenéis de vuelta aquí en Youtube, me he tomado un pequeño descanso, intentaré subir vídeos más a menudo Estoy esperando que salgan ciertos juegos que van a salir muy pronto en este agosto, así que me tendréis de vuelta muy pronto Y vengo a hablaros de las nuevas características de los regates de FIFA 21 Ya que publicaron un nuevo trailer ayer, entonces pues bueno, se han visto cositas, se han visto nuevos regates de los cuales quería hablaros hoy Y bien, comenzamos con el nuevo dribbling, que aquí lo veis pulsando R1, hacemos este tipo de dribbling, me recuerda mucho a los gatillos de antaño O sea, es un regate que mola un montón, lo podéis ver incluso aquí como lo hacen en Volta, tengo muchas ganas también de ver Volta A ver si se nota la mejora, porque si hemos visto nuevos estadios, nuevas características que pueden molar un montón Como por ejemplo, hacer equipos, esto va a dar mucho juego, tendréis mucho contenido con Youtube y demás, va a molar un montón Espero que la jugabilidad también acompañe Y hablando del nuevo dribbling, pues veis que se puede combinar con muchísimos regates, a mi me encanta, sinceramente Aunque veremos a ver, yo me imagino a todo el mundo pulsando ahí el R1 bastante fuerte Veremos a ver si va a ser un poco pesado ver a todo el mundo haciendo ese tipo de regate como pasaba con los gatillos en su día Yo sé, yo sé de alguien que se va a dejar el dedo índice un poco regular Ya que bueno, Mario le gusta mucho este tipo de regates, yo creo que va a abusar de él, pero muy fuerte Yo creo que Mario cuando vio este regate se le vino en plan aquí fuera de las travesuras Y bueno, hablando de nuevas características de los regates, ojo porque por fin podemos combinar, encadenar más regates Ya sabéis que aquí cuando hacías dos regates seguidos, el balón pues se te iba un poco regular la verdad Y perdías el balón con bastante facilidad, ahora no, ahora pues te dejan encadenar un regate más Ahora, ojo, puedes hacer una ruleta y no gustó que si el balón no se te va allí a cuenca No está mal, ¿vale? Se agradece, se agradece un poco Eso sí, veremos a ver una vez combinemos, pues como siempre, tres regates A ver qué tal, ya digo que este año mira que pusieron esto y aún así se han podido marcar golazos Que bueno, ya sabéis que subí un vídeo de mis mejores goles, oye Golazos se podrían hacer igualmente con regates Y ahora con esta característica pues se agradece la verdad Y bien, en el tráiler hablan de dos regates nuevos Por lo que me hace pensar que solo va a haber dos regates este año nuevos en FIFA 21 Veremos a ver, a ver, veremos a ver qué pasa Si es cierto que ya tenemos muchos regates, pero oye, yo no me voy a quejar Si meten 80 todos los años nuevos Veremos también, yo creo que en Volta si van a añadir nuevos regates Deberían, por favor, o sea, Volta debería tener más regates exclusivos Veremos a ver qué hacen, tengo bastantes ganas de ver qué hacen con Volta este año Y si no se le olvida a la gente al primer día, vaya Como digo, hablan de dos regates, uno es de Bridge Dribble Este regate, por así decirlo, aparecía también en FIFA 18 Lo anunciaron como nuevo regate, nueva característica, nuevo recurso Que básicamente era hacer el autopase Hace unos años el autopase no se podía hacer muy bien No quedaba nada bien Y lo pusieron de nuevo en FIFA 18 En anteriores FIFA molaba un montón hacer esto Porque te podías ir del portero incluso Mola bastante este recurso, el autopase Pero es que ahora es diferente Porque no es un autopase en sí Es que por fin podemos hacer caños Aquí podéis ver en el tráiler Cómo podemos hacer caños Es algo que mucha gente tenía muchas ganas de ver en FIFA Y por fin lo tenemos Esto se podía hacer en FIFA Street allá en 2012 Y en 2020 por fin podemos, pues la... Tenemos la oportunidad, ¿no? De hacer caños Esto puede molar un montón O sea, puedes hacer caños Pero no tan intencionadamente Porque tú puedes hacer una ruleta Un Ocus Pocus Y si tienes suerte, pues puedes hacer un caño No es tan... No es tan fácil como, bueno, vemos aquí Que parece muy fácil Así que veremos a ver Tengo muchas ganas de probar esto también Y ojo, tenemos nuevo regate Llamado Ball Roll Fake Aquí, cuando yo escuché Al comentarista, ¿vale? Ball Roll Fake Digo... Creo... Creo que me suena De otro regate Si es cierto que este regate Que os voy a enseñar Pues hay gente que lo llama De una manera o de otra Yo lo conocía también Por Ball Roll Fake Que es este Este regate lo hace Cristiano Ronaldo En la vida real Yo lo conocí Este regate Por Cristiano Ronaldo Allá en el Manchester Luego en el Madrid también Hay un meme, ¿no? Que lo intentó contra el Almería Si no mal recuerdo Le salió un poco regular Ya no es el Cristiano Que era con los regates Pero bueno, molaba un montón Este recurso de Cristiano Creo que más jugadores Lo han utilizado Y claro, yo lo tenía Como este regate Pero aquí veis a Joao Félix Haciéndolo Yo creo que este regate Será de 5 de skills Joao Félix supongo Que mantendrá Esas 5 de skills Aunque, oye Si lo ponen para 4 Yo no me voy a quejar Sinceramente Ya me diréis vosotros Qué pensáis en los comentarios Mola bastante, ¿no? Porque es como Una ruleta Hace así como un draco No sé, es algo muy extraño Me encanta Tiene No sé, me gusta Tiene ahí para Crear oportunidades Y jugadas bastante chulas No me quejo Me gusta este regate Veremos a ver Cómo se hace Supongo que es parecido Como a la ruleta nueva Que añadieron el año pasado Pulsando R1 Y haciendo la ruleta Yo creo que va a ser algo similar Luego también tenemos Algún que otro movimiento Así que yo no sé Si es que eso va a ser también Un nuevo regate Un nuevo recurso Aquí veis A lo que me refiero No sé si esto Será también un regate Porque Hay algo ya parecido En FIFA No sé si es que Han añadido Pues bueno Una nueva animación Y lo ponen aquí Como si fuera nuevo No lo sé Y nada chicos Hasta aquí Los nuevos regates Confirmados por ahora De FIFA 21 Es raro que los anuncien así En un trailer Así que Que quizás sean los únicos Que veamos este año Queda ver Volta Que yo Vamos estoy convencido De que Volta Necesita Necesita muchas cosas Pero Una de ellas Es añadir más regates Exclusivos de Volta Y espero por favor Por favor Que todos los jugadores En Volta Puedan hacer regates Porque si no Vamos a volver a lo mismo Tenemos la opción De esta de hacer Como un club No sé Tengo ganas de ver Volta Tengo muchas Series guardadas Del año pasado Que no hice Porque fue horrible Volta Este año Intentaré hacerla Sé que os van a encantar Porque tienen que ver también Con muchos youtubers Y no solo españoles Sino de todo el mundo Y skills O sea puede molar muchísimo Y nada chicos Por ahora Esto es lo que se ha visto De FIFA 21 Hablando de los regates Veremos a ver Se ve que Es más efectivo Los regates Parece ser Que van a ser más efectivos Por favor Yo esperando esto años Así que Veremos a ver Si Si Son más efectivos Que bueno La pasada entrega Por ejemplo O bueno La entrega que queráis Porque madre mía Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un like Ahí por la vuelta Y nada Espero traeros pronto Contenido Y también Si os gusta El UFC Que va a salir Dentro de unas dos semanas Tenéis mi canal En la descripción Mi segundo canal Donde subiré Pues bueno Juegos así De UFC De boxeo Y todo eso Ya sabéis que tengo ahí Un canal aparte Lo tengo también abandonado Pero bueno Lo voy a revivir Muy pronto Y espero también Que os guste El contenido que haré De UFC Y nada chicos Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós